Se trata de Camilo Confesor Terrero Cuevas de 36 años. Tendrán consecuencias fatales para el resto de su vida. Miren lo que acabo de grabar aquí en el municipio de Sosua, carretera Sosua-Puerto Plata, antes de llegar a la unión próxima al aeropuerto, una carretera donde la gente viaja a grandes velocidades. Lo peor de todo es que después de darse cuenta de que yo lo estaba grabando, comenzaron a querer burlarse de mí. Y lo peor todavía es que las autoridades competentes, como la DIESET, les ven pasar y no hacen caso. Los dejan pasar y aunque saben que están violando la ley, no lo detienen y apresan al chofer. Entonces, de esta manera, nunca se va a acabar que pasen accidentes de este tipo. En Puerto Rico, en una ocasión, estuve en una plaza con el niño mío y un amigo fue a buscarme en una camioneta. Y le dije, vamos a llevar también el niño mío. Y él me dijo, no. En esta camioneta solamente pueden ir dos personas, tú y yo. Porque allá en Puerto Rico y en Estados Unidos, si viola la ley, tienes que pagar la consecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!